Yo soy de Malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Si es que sabe que ese es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Pieza, 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 pieza Y es, y es, y es, y es, y es, y es Despacito ¡Súper, súper!